Un nuevo año escolar da inicio en la Universidad de Texas A&M Commerce. Estudiantes deben de estar conscientes de las reglas de estacionamiento a través de la universidad. Todos los vehículos en el recinto de la universidad deben de estar registrados con el Departamento de Policía Universitario y deben tener un permiso válido de forma visible. Estudiante de último año, Alyssa Silva, explica los problemas que enfrentó el año pasado como resultado de no tener un permiso y como su coche recibió una bota de inmovilización. Alyssa dice que estaba tomando su examen final y cuando salió para ir a su siguiente clase, su carro tenía una bota de inmovilización. Tuvo que llamar a la policía universitaria y pagar $200 para que le quitara la bota a su carro. El costo de un permiso de estacionamiento es $40 y todos los vehículos deben tenerlo durante el año escolar. Los permisos se pueden comprar por computadora a través de MyLeo o en persona en el centro de estudiantes o el edificio de administración. Soy Liliana Vásquez con el East Texan Online.